Es un placer ir de gira al interior para empezar. Siempre ha sido un placer y cada vez es más agradable. En este momento sumamos a esto un ballet completo que no lo habíamos podido hacer hasta ahora. Y es súper lindo porque esto mismo que hacemos acá lo podemos trasladar a dos o tres departamentos, en este caso del interior, y es súper interesante esto. O sea que nos ponen muy felices. Empezamos en Paisandú, vamos 12 y 13 de septiembre. Después estamos en Salto, Artigas, Rivera, Melo, esto sería todo el mes de septiembre. En octubre estamos en Nueva Alvesia, Carmelo, Mercedes, Fray Ventos y Jung. Y después arrancamos con Taco Arembó, Durazno, Florida, San José, Rocha, San Carlos, Maldonado, Canelones. Tenemos tres tramos en la gira. Mira, en el primer tramo es Giselle, lo separamos así. En el segundo tramo estamos haciendo lo mismo que vamos a hacer en México, Tailandia e Israel. Después de este segundo tramo, ¿qué vamos a hacer? Nuestros valses, Coppelia, Pade de, Adagieto, Corsario, Pade de Troyes, una suite de Don Quijote. Y en algunas funciones me echamos Without Word, o sea que tenemos un amplio repertorio. Esto sucede acá y a posteriori ese grupo de bailarines viaja al exterior con este mismo formato. Y me estaba olvidando de la obra de Miss Volpi, que se agregó en el último momento, que es One Anoders. Y en el tercer tramo estaríamos haciendo otro programa. Estamos ya haciendo Nocturno Nativo, episodios sobre el mismo tema y Don Quijote, suite de Don Quijote. En Giselle es donde llevamos más bailarines, estamos hablando de 36 bailarines. Después, en el segundo tramo, viajamos con 22 y en el tercero con 26. De acuerdo a las obras, la cantidad de bailarines. Estos 22 bailarines son los que posteriormente viajan a la gira internacional. Estos 22 bailarines son los que posteriormente viajan a la gira internacional.